Gracias, señorías. Por fin traemos a esta tribuna un dictamen sobre una ley que implementa medidas del Pacto de Estado contra la Violencia Machista. Por ello, quiero agradecer a todos los miembros de esta ponencia de la Comisión de Justicia, a la mesa, a las letradas, su dedicación, rapidez y eficacia a la hora de organizar los trabajos. Mi grupo Ciudadanos presentó cinco enmiendas a la proposición de ley y todas ellas han sido aprobadas e incorporadas a la ponencia. Así que también quiero agradecer a los portavoces de todos los grupos parlamentarios, quiero agradecer su voluntad de diálogo y de negociación y, sobre todo, a grupos a los que nos costó un poquito más convencer, como Esquerra Republicana, Podemos, Compromís y PNV. Señorías, esta proposición de ley mejorará la formación y la especialización de los jueces en lo relativo a la violencia machista. Importante, sí, pero desde luego no será suficiente. Entre todos los grupos parlamentarios conseguimos llegar a un Pacto de Estado con 214 medidas contra esta violencia. Un pacto que lleva más de un año aprobado. Un año más un mes. Y este es el primer dictamen de una ponencia que incluye solo algunas de las medidas de ese pacto. Además de esta proposición de ley, tenemos en trámite de enmiendas otro proyecto de ley que ha traído el Gobierno y yo creo que tenemos que aprovecharlo para incluir allí todas las enmiendas, todas las medidas a través de enmiendas que requieren las medidas que requieren desarrollo legislativo. Y repito, todas. Ayer lo decía, el martes lo decía mi compañera Marta Martín. Nuestro grupo ha presentado ya esas enmiendas. Un total de 33. Animamos desde aquí al resto de los grupos a que hagan lo mismo para trabajar con celeridad y así incorporar cuanto antes todas esas medidas a nuestro ordenamiento jurídico. Porque, señorías, es urgente. Esta semana han sido asesinadas tres mujeres. Fátima, en Sevilla, María, en Alicante y Yolanda, en Pamplona. Curiosamente, las tres habían denunciado. Pidieron ayuda de una u otra manera y no la recibieron. El sistema les falló. Y miren, las mujeres que sufren maltrato y que con mucha valentía deciden denunciar no pueden seguir quedando sin protección. Porque se animan a las mujeres a denunciar desde los medios de comunicación, servicios sociales, policía, etcétera, etcétera. Y en muchas ocasiones, demasiadas, se encuentran con que, aun haciéndolo, no reciben protección alguna. Nuestro sistema penal, como no puede ser de otra manera, es garantista. Principio indubio-prorreo. Y la violencia machista no siempre es fácil de probar. A esa dificultad se une, además, la situación en la que se encuentra la justicia en nuestro país. Los jueces están completamente saturados. Tienen que celebrar juicios rápidos como churros. En algunos juzgados no se cuenta con equipo psicosocial. No hay tiempo ni medios para acordar ciertas pruebas. Y, en ocasiones, las mujeres se echan atrás durante el procedimiento por miedo u otras circunstancias muy propias de esta forma de violencia. Así que muchos de esos juicios quedan en un sobreseguimiento provisional. Pero eso no quiere decir que la mujer no esté en peligro. A las pruebas de esta semana me remito. Ese peligro, desgraciadamente, se ha materializado en asesinato. Y eso, vuelvo a decirlo, es algo que tenemos la obligación de evitar o al menos mejorar, rápido y de manera urgente. Señorías, la formación de los jueces es muy necesaria y ayudará, pero en nuestro pacto hay más medidas destinadas a paliar todas estas cuestiones que he mencionado. Y ciñéndome al informe que tratamos de decir que la proposición de ley inicial que presentó el Partido Socialista estaba dedicada exclusivamente a mejorar el temario, la provisión de plazas y la promoción de jueces. Nosotros, desde Ciudadanos, hemos planteado enmiendas que van más allá, pero que requieren también la modificación de la ley orgánica del Poder Judicial. Todas ellas están incluidas en el pacto. Se refieren, básicamente, a la tramitación del procedimiento de modificación de medidas, a la necesidad de que los juzgados de violencia cuenten con dependencias que impidan que las víctimas se tengan que cruzar con su agresor. Y otra que, a mi juicio, es importantísima y es que, desde el Observatorio de Violencia de Género del Consejo, con los datos concretos recibidos desde los juzgados, se realice anualmente una evaluación con un informe detallado. Ese informe tendrá que venir, a su vez, a la Comisión de Seguimiento del Pacto creada en esta Cámara para ello. Es importantísimo analizar, ver que falla y mejorar con leyes u otras iniciativas parlamentarias. Y finalizo, porque creo que ya no me queda mucho más tiempo, decir que votaremos a favor de la enmienda del Grupo Unidos Podemos para que la violencia sexual fuera de la pareja sea juzgada como lo que es, como violencia machista. Y decir a las señorías del Partido Popular que, por favor, dejen de presentar nuevas proposiciones de ley con medidas legislativas del Pacto de Estado, como hicieron aquí el martes. Lo único que hacen es añadir un nuevo obstáculo a su puesta en marcha, presente en lo que quieran, pero como enmienda en el proyecto de ley que ya está en esta Cámara. Y, señorías del Partido Socialista, por favor, dejen de utilizar la lucha contra la violencia machista y a las mujeres con fines que no tienen nada que ver con ello. Creo que no hace falta que diga nada más. Recuerden la famosa enmienda sobre la ley presupuestaria que intentaron colar en esta iniciativa. Volvamos todos al consenso y pongámonos a trabajar a marcha forzada. Muchas gracias.